Ahora queremos que pase Bren, por favor. Ahora Bren, por favor, vengan por favor. Bren, tenemos también para ti un plato. We have this for you Bren, porque Dios te ha usado como el puente para comunicar a dos países. Esto es para ti Bren. Gracias por ti Bren. También quiero darle las gracias a Alexander. Muy buena tenza Alexander Olson. Porque Alexander vino a disfrutar sus vacaciones a Costa Rica y no sabía que era porque el señor lo traía para que trabajara también en este proyecto. Que impresionante ver como se mueve el señor. That's how nice how the Lord works. Nos trajo los constructores de las personas de Texas. He brought these construction guys from Texas. And because also he brought the translator from Filipinas. Those are the things we don't understand. Eso es como el Señor trabaja cuando Él pone la mirada en un lugar. Cuando Él está en su plan. Gracias por el Señor. Amados y amadas, mi esposa quería algo especial para todos ustedes. Mi esposa quería algo muy especial para todos ustedes. Entonces ella le preguntó a Jesús, ¿Qué les puedo dar? Entonces ella le preguntó a Jesús, ¿Qué les puedo dar? ¿Qué les puedo dar para que ellos sientan mi afecto y mi amor? ¿Qué les puedo dar para que ellos sientan mi afecto y mi amor? Y el Señor les dijo lo que sí. Y el Señor le contó a Jesús. Señor, bendiga. Una noche de estas, agradecida con Dios, le pregunté, Señor. She was talking to the Lord. ¿Usted le dijo, Señor? Le pregunté al Señor, ¿Qué les podía dar? What should I give to them? She was asking, talking to the Lord. What should I give to them? Me extrañé. Me extrañé. Me extrañé. Para la idea. Él me dijo una llave. And so the Lord told me, Give them a key. And so I said to the Lord, Lord, a key. Yes. And the Lord said yes. Quiero que Don Bill esté aquí a la par mía, por favor, para decir lo que Dios me dio. So Bill, stay here next to me, so I'm going to tell them what the Lord told me to say. Esto es de parte de Dios, y ahora en representación de todos ustedes. The Lord told me to say this and give a presentation to all of you. El Señor me dijo. The Lord told me. Te le entrego esta llave. I give you this key. Como símbolo. Hasta el tiempo. De nuestra hermandad, amistad, gratitud y amor. Lee la palabra si quieren. Como no tengo autoridad para entregarle las llaves de esta manilla, te entrego una llave real y muy especial. Es la llave de mi casa. Que desde hoy también es tu casa. Además, esta llave simboliza que las puertas de esta iglesia siempre estarán abiertas para ti y para todos ustedes. Pero ante todo, esta llave simboliza que cada uno de nosotros te abre la puerta de nuestro corazón como muestra de nuestra gratitud y amor para siempre. Porque yo no tengo autoridad para dar los besos de esta ciudad, Sabanilla. I give you. I give you.